¿Qué pasa, Borbymaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más en Darkness Within, Impulse of Float Nolder. Creo que lo he dicho bien. En el episodio anterior llegamos a abrir esto, y básicamente aquí lo que tenemos que hacer simplemente es escucharlas todas. Un poco triste, vamos por la 3. Vamos a ir oyendo aquí diversas cacofonías distintas. Creo que en ninguno se oye nada en particular, pero tenemos que pasar por todas ellas. Salvo... Creo que hay una, creo que hay una que es importante. Vamos a ver si... Recuerdo que era bastante obvia, además. Porque creo que estaba relacionada con Ibar, o Ibar, no sé cómo lo llaman. Vamos a ver si lo menciona. Puede ser la 7, o la 8, o la 9, una de estas tiene que ser. No dice nada de la 7. Es una chungo, pero no sabemos ni dónde es. Ibar. Creo que esa es la pista. Bueno, ¿qué ha dicho el... ¿Qué día ha dicho que era? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto puede ser importante. En Ibar's cabin, 307 a.m., 5 de july, 2011. Vale. 3.07 de la mañana, el 5 de julio. 3.07... El 5 de julio. De 2011. Y como alguien sugirió en el episodio anterior, en los comentarios, las fechas creo que hay que ponerlas en formato americano. Entonces, en lugar de 05... 07... 11, habría que poner 07... 05... 11. Ruidos chungos. Y ya no hay más. Vale. Tenemos las 10 cintas. Entonces, ahora deberíamos poder usar... ¿Dónde está? Aquí la mierda esta. Y... Vamos a probar, si no me equivoco. Sería julio. Sabemos que este día estuvo en la... En la cabina esta de Ibar. Aquí está. Encuentro la cabaña de Ibar. Unas 10 millas al noroeste del viejo molino. Así que esta es la ubicación de Ibar. Dice. Unas 10 millas al norte. Joder. Noroeste del viejo molino en el acantelado justo enfrente al arrecife de la sirena. Debería ir allí inmediatamente. Probablemente allí descubra más sobre lo que le ha sucedido a Clark. Clark. Vale. Y creo que esto es todo lo que tenemos que hacer aquí. Nos está dando un chungo. No me encuentro muy bien. ¿Qué me está pasando? No sé si se percibe, pero... Nos está... Nos está vibrando... No sé. Entiendo que es la visión. Se nos está poniendo un poco... Incómoda. Así que, aunque vamos a querer ir a la cabaña de Ibar. Así que cabina. Por el momento creo que lo que vamos a hacer va a ser volver a casa. Me siento cansado. Será mejor que me vaya a casa y descanse un poco. Y no podemos decidir hacer otra cosa. A ver si esta noche al menos... Se sigue vibrando aquí todo. Ahora me siento mejor. Pero aún me duele la cabeza. Será mejor que duerma un poco. Vale. Vamos a mirar en nuestra casa. A ver si esta noche al menos podemos tener... Unos sueños... Menos horribles que la última vez. Antes de irnos a dormir, no obstante. Vamos a ver. Estamos... A 8 del 11. Creo. ¿No? Esto no es la fecha. No es el mes. Y el año. Sino el día. El 8 de... Noviembre. Vale. Pues vámonos a dormir. Será mejor que descanse ahora. Y por supuesto, no vamos a poder descansar. Esto sería demasiado... Demasiado sencillo. Demasiado poco apropiado para alguien que se está aproximando aquí a... Cosas que no debería. Es que estamos en el pozo otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Cómo he llegado a estar en este siniestro lugar? Tengo que salir de aquí. La cuerda no va a resistir. Pues no. No ha resistido, ¿no? Pero, ¿dónde estamos ahora? Esto, desde luego, no parece... El fondo del pozo que vimos. Cada parte de esa piedra. Vamos a ver qué cosas tenemos por aquí. Una antorcha. Y un hueso. Bueno, varios huesos. Pero uno de ellos nos lo podemos llevar, al menos. Y una antorcha. Qué apropiado. Y qué curioso. Qué extraño. Un fuego azul. No es normal. No tenemos mucho inventario. Pero entiendo que podemos... Usar la antorcha aquí. Tener una antorcha con luz. Mejor que nada. Prácticamente es Doom ya, el juego. Si vamos en la antorcha, no vemos nada, creo. No podemos abrir la puerta. No puedo abrirla. Está trancada. Podemos hacer... Palanca con un hueso normalmente grande. Hay una pequeña abertura en la puerta. Este hueso es demasiado grueso para encajarlo dentro. Necesito algo más fino. Hmm. Bueno. Tenemos esa piedra de ahí. Que ha aparecido misteriosamente. Acaba de desaparecer y ha vuelto a aparecer. Porque es 3D. No hay nada debajo. Solo es una roca normal. Ha desaparecido otra vez. Puedo usar esta piedra para romper el hueso. De acuerdo. He roto un trozo del hueso. Ahora debería encajar en la puerta. Esperemos que sí, Howard. Esperemos que sí. Vale. Y suficiente para desatrancarla, aparentemente. Pero ¿dónde carajo estamos? Es la pregunta. Está tan interesante. Parece que tiene un anillo ahí en primer plano. Y ahora llevamos la antorcha. No nos hace falta, por suerte. ¿Este anillo? ¿Qué está haciendo aquí? No vamos a comentar nada sobre la estatua. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Aquí hay un agujero. Parece que falta algo. Tal vez falte... ¿Un anillo? No creo que pueda usar esto aquí. Pues no. Por cierto, vamos a mirar el anillo. Me tengo que coger la estatua. Es mío. ¿Cómo puede ser esto? Eso es. De hecho, creo que podemos... Podemos mirarlo más de cerca. A ver. Así. No. No. Vale. Bueno. Pillamos los cinco engranajes estos y tenemos varios puntos en los que colocar las cosas. Creo que lo único que tenemos que hacer es una forma de que conecten de un lado al otro. Son todas iguales, si no me equivoco. Así que vamos a ver. Probablemente por aquí. Las tres, podría ser. Parece que caben ahí dos. Casi no se ven los puntos, pero cuando abrimos el mapa este... Es mapa el... El menú este. No sé por qué he dicho mapa. Más fácil ver el camino que podemos hacer. Vamos a ver si... ¿Funciona? Me parece que... Queremos imponer esto. Bueno. Necesitaremos algo aquí. Probablemente. No tenemos el hueso ya. Hmm. Me he dejado algo por pillar. No parece, pero... Necesitaremos algo para poner ahí. Vamos a echar un vistazo. Igual es como... Una llave o algo así. Una maribela, vaya. Lo que estoy pensando. Que puede ser. Algunas raíces han roto ese muro y se han entrelazado a este bosque para alcanzar un nivel superior. Por aquí hemos entrado igual en el piso de arriba. No sé si podemos subir siquiera. ¿Podemos? Más o menos. ¿Qué lugar es este? ¿Una cripta? O sea, dímelo tú. Extraño. Parece que esta raíz está intentando alcanzar un lugar en particular. Hmm. Hay algo ahí. Parecen nichos. No puedo abrir la esta trancada. Hmm. A ver. Oh. Mirad. Ahí está. Efectivamente. ¿Me ha dicho algo? ¿He escuchado a alguien hablando? ¿O me estoy imaginando cosas? Hmm. Podría. Ya está trancada. Todas ellas están atrancadas. Probablemente. Podemos hacer algo con la maribela aquí. ¿Qué pasa con estos nichos chungos? Que sabe lo que tienen dentro. Probablemente muertos. Ya sabemos que los muertos, pues. Pues bueno. Se quedan muertos normalmente. Una vez que mueres, pues muerto estás. Y no molestas a nadie. Estás muerto. Ya no puedes molestar. Vale. Vamos a asegurar. Esto aquí. A ver. Se ha hecho algo en algún sitio. Hmm. Vale. Igual eso ha abierto ahora las... Es decir, de cosas esas que había encima de los nichos. Vamos a ver. Golpes un poco. Howard, tranquilo. Estoy contigo. ¿Qué está pasando? Estoy escuchando cosas. Acabo de escuchar a alguien hablar y hacer sonidos. Bueno. Lo siento. Realmente. Aquí hay un símbolo. No tengo ni idea de qué representa. Yo soy sincero, Howard. Yo tampoco. Espera. ¿Podemos hacer algo con ello abierto? No. Que sí, que hay golpes ahí. Muy bien. Deja de rayarnos, Howard, por favor. Vamos a ir mirándolos porque uno de ellos tiene que tener que un símbolo. Tengo ni idea de qué representa. La cosa es que aquí está. Vale. Podemos ver el símbolo bien. Bueno, bien. Podemos ver el símbolo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Recordad bien ese símbolo? Parece una especie de ojo o algo así. Está comentando cosillas. Y no me equivoco. Tenemos que venir al final. Ha mirado ahí algo. Vamos a ver. ¿Es este? Howard, por favor. Colabora un poco. Ahí está. Efectivamente. El símbolo de nuestro anillo. Que hay un símbolo. Tengo ni idea de lo que representa. ¿Cómo que no tienes ni idea de lo que representa? ¿El símbolo coincide con el del anillo? Pues está relacionado. Será mejor que investigue el ataúd. Es un anillo familiar. Vale. Bueno, el familiar es suyo. Siendo que es su familia. ¿Qué habrá dentro del ataúd? Hay algo ahí, pero no podemos tocarlo. Un muerto. Esa tumba. Esa es la tumba que abrí en mi sueño. ¿Cuál es el significado de todo esto? No se refiere a eso, ¿no? También tienes que irte a dormir todos los días viendo esto. Es un poco duro. Yo no sé cómo lo veréis. Lo mal que tenga pesadillas. Yo ya tengo sueño. ¿No dormí lo suficiente la noche anterior? ¿Qué? ¿He dormido durante dos días? ¿Cómo ha podido pasar esto? Hay dos barras raras. ¿Cómo? Pues se me ocurre una cosa. Se me ocurre una cosa. Pérdida de tiempo. Día 3. Es el día 3, pero digamos... Me ha avanzado bastante el tiempo. Tienes que salir. Vamos a venir aquí. Me vas a mirar un momento esto. ¿Qué? El sabor. Medicinas tienen un sabor diferente. ¿Qué está pasando? Esta no es mi medicina. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto aquí? No. Esta. Un trozo y extraño de papel que encontré en mi cortebaño. No sé de dónde vino. 10 del 11 de 2011. Reunión en la cabaña después de medianoche. Gerald. ¿Qué? Podemos... Creo que... Pequeño y extraño de papel que encontré en mi cortebaño. No sé de dónde vino. Algo... Estos son pensamientos y cosas. Bueno. Vamos a quitar esto. Por el momento no tenemos... Nada que pensar, creo. Tenemos que llamar a Arthur. Yo tengo un teléfono conmigo, así que no sé por qué estoy haciendo esto. Voy a abrir aquí. Y llamar a Arthur. Hola, Arthur. Howard. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A favor, Arthur. I found something and I need you to get it analysed for me. What? What? You're not still on about that case. You're supposed to be getting some rest, mate. That's what you need. No, 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 no. Bueno, eso podría ayudarnos a resolver el tema de la medicina. Aunque, ¿quién podría haber entrado aquí? Ha decidido hacerlo él solo. Dejaré el frasco de la medicina aquí. Como que Arthur podrá encontrarlo. Qué extraño. En cualquier caso, no hay nada más que tengamos que hacer aquí. Tenemos que aprovechar para ir al nuevo lugar. Cabaña de Aibar Bergen. Al fin sabemos su localización. Recuerdo esta escena. ¿Quién está en lo alto de un acantilado en un lugar como este? Bueno, no sé. Podemos acercarnos a preguntar. ¿Cuál va a saltar? Hola, amigo. No lo hagas. Este hombre. Lo conozco de algo. Ah, sí. Debe de ser Edwin Pickman. Nuestro poeta favorito. ¿Vale? Es uno de mis poetas preferidos. Ahí está. Ahí es el favorito. ¿Vale? No le digas uno de mis preferidos. Que es el mejor porque va a saltar, obviamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Es Edwin Pickman, ¿verdad? El poeta. Es Edwin Pickman, ¿verdad? El poeta. Sí, creo que soy tú. Soy Pickman. Es un gran placer conocerte, señor Pickman. Mi nombre es Howard. Soy un gran fan de tu trabajo. Necesito ayudar. ¿Es un problema? ¿Es un problema? ¿Es un problema? Sí, es un problema. ¿Es un problema? No parece que podamos decir nada más. Gracias. Bye, señor. Bye, señor. ¿Dónde ha ido? Yo solo me volví y él no puedo ver nada. Está demasiado nublado. No sabemos si ha saltado. Quizás haya saltado, pero parece que ha dejado algo aquí. ¿Una nota de suicidio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta última. El cuarteto izquierdo. Por Edwin Pickman. De los ojos del odio y el mal, he aprendido a ocultarme en la más oscura sombra, pero antes de la fecha maldita, me atreveré a abandonarla. Bueno, esto ha sido algo que nos ha pasado yendo en coche. Me pareció tan silenciosamente que incluso no puedo decir si era real. ¿Es uno de mis sueños? ¿Despertaré de nuevo en mi cama? Quiero abandonar este desolado lugar inmediatamente. Ya empezamos a tener problemas para discernir lo que está pasando y lo que no está pasando. Pero, como bien dice Lovecraft, todo es verdad. Todo es real, eso es. Solo las silenciosas, suporíferas y extrañas casas de las regiones apartadas pueden decir todo lo que ha permanecido oculto desde los primeros días. Y no son comunicativas, se resisten a sacudirse la sonorencia que les ayuda a olvidar. A veces uno siente que sería propicio derribar estas casas, porque a menudo hay que soñar. Vale, pues esta parece la cabaña de... No, esta debe ser la cabaña que mencionaba el señor Fields en sus notas. Fue muy difícil de encontrar. He tenido que dejar mi coche en la carretera y caminar a través del bosque para llegar aquí. Este lugar parece muy antiguo. Me pregunto, ¿por qué alguien querría construir algo en un lugar tan desolado como este? Está muy lejos de cualquier carretera cercana. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí? Bueno, ya hemos llegado aquí, solo podemos volver o acercarnos, así que vamos a acercarnos. No creo que esté abierta. Vaya, está abierta. Y es muy acogedora, muy acogedora. Tenemos un par de puertas. Vamos a empezar por ti. Tenemos aquí un trozo de papel en blanco. Un trozo de papel en blanco. Eso es lo que tenemos, ¿eh? ¿Qué es esto? Un pincel con pintura seca impregnada. Vale, alguien ha estado pintando. Parece que esto está cubierto. Parece que nadie viene por aquí. Por cierto, la cabeza horrible está. No la podemos ver. Una pena. Vamos a subir por aquí. Había parecido que había algo en el suelo. Efectivamente, aquí hay una trampilla. Está cerrada. Sí que voy a llamar la atención porque está un poco... Está mal, ¿vale? Para que veamos, o sea, todo hay que desaparezcan. Pero no parece que podamos hacer nada con ello. De hecho, no parece que haya nada más para hacer aquí ahora mismo. Bueno. Quizás tenemos otra sala delante. Vamos a mirarla. Es un comedor. Una cocina, de hecho. No vamos a comentar nada sobre eso. Parece que alguien hubo de comer aquí. Podríamos saber si fue hace mucho o hace poco. Vale, vamos a ver, vamos a ver. No es nada, aparentemente. No podemos llevarnos nada de por aquí. Este bol. Un cuenco metálico. Gracias. Eso parece uno de esos de bajar las trampillas, ¿no? Para ir al ático o alguna mierda de esas. Y no parece que pueda acercarme ahí. Así que probablemente esto sea todo lo que queríamos aquí. Ah, espérate. Lo podemos abrir. Tinner. Esto es para la pintura, ¿no? Una lata de disolvente. Pregunto si podemos simplemente mezclarlo. Quizás otra cosa. No. Porque tiene pintura, ¿vale? Por eso lo digo. Igual lo tengo que hacer... Igual no había que hacer nada con esto. No me acuerdo, la verdad. Vale, podemos echarlo aquí. Y que parece... Me parece bien. Podemos limpiar el pincel. Me limpio el pincel con disolvente. No recuerdo para qué era eso. Pero ahora está suave y flexible. Así que sea lo que sea... Lo que arreglamos con eso, pues... Arreglado está. Vale. Y no tenemos techos raros. Tenemos cuadros raros. Hmm. Ajá. Creo que hay una trampilla ahí arriba. Está demasiado alto. Pero no para nuestro palo. ¿Dónde está? Tenemos un palo. Esto. Palo de madera con un gancho metálico en un extremo. Creo que podré llegar ahí con esto. Vale, eso es. Vamos a bajar las escaleras. Supongo que podríamos subir. ¿Qué tenemos aquí? Me parecen peces. ¿Qué son estas cosas? Bueno, esto no parece un pez. Desde luego. No sé. Una medusa. Esto sí parece un pez. Y eso también. O sea, son peces raros. Y no me estoy dando cuenta. Otro pescado. Un bicho gigantesco. Parece otro tipo de medusa. Pero tiene... Es como muy... Vale, y de arriba parece que no lo podemos ver solo. Pero bueno. No creo que nada de eso sea muy importante. Ahora mismo. Vale, bueno. También en los comentarios del día anterior me estabais diciendo que leyera las cosas. Así que vamos allá. Mi objetivo al escribir estas notas es documentar información de importancia arqueológica. No, esto no es científico. Aún así, siento la urgente necesidad de escribir. Sentado aquí, estoy rodeado por una selva oscura y perdida. Mi investigación me ha llevado aquí, acompañado por mi guía, que aceptó de mala gana acompañarme bajo demanda de su pueblo, y ahora espero que abra una ruta a través de la densa maleza, la espesa diedra y la alta hierba. Continuaré escribiendo, aunque se me está pelando la piel de las manos y el dolor es insoportable. Además, odio pensar en el efecto de la humedad en mis papeles. No sé a qué distancia estoy del poblado de la selva que dejé hace seis días, ni sé cuánto más lejos debo ir. Mi guía debe detenerse para descansar con frecuencia. Sé que cada vez tiene más miedo de mí. Mi nerviosismo crece a medida que me acerco a mi objetivo en esta densa selva en la que sospecho que ningún ser humano ha estado antes. Puede ser que esté loco, y la idea ha cruzado por mi mente en algunas noches, desde que abandonamos ese poblado de la selva cuyo nombre no puedo pronunciar. Dejar atrás ese repugnante pueblo fue un alivio. Continúo viajando a través de la selva con mi guía. Él no habla mi idioma, y a pesar del hecho de que tiene experiencia, creo que se puede perder. En un pueblo, a 147 millas de distancia de ese poblado de la selva, los lugareños me advirtieron acerca de los caníbales de la región, que no reciben con los brazos abiertos a los extranjeros. Me dijeron que no sería prudente ir allí, pero las palabras susurradas quedamente por ellos despertó en mí un sentimiento de curiosidad que fue imposible de ignorar. Me dijeron que las otras tribus de la región tienen una religión animista, mientras ellos adoran a un dios monoteísta en muy oscuro. La gente que habló conmigo dijo que los turistas, científicos y otros viajeros son atacados con frecuencia cuando entran en la región. He oído algunos repugnantes rumores sobre personas desaparecidas que terminaron como comida en las mesas de banquete de extraños festivales nocturnos. Un bicho en la boca. Parece que está como... ¿Está atado? Atada. Atado. Y entrante. La primera vez que posé los ojos en el poblado, lo que me llevó la atención fue su extraño estilo arquitectónico, ajeno a un pueblo primitivo. Me quedé en una colina al sur del poblado, observando durante un largo tiempo. La ancha espiral formada por cabañas con muros de barro seco, en contraste con el fondo verde, recordaba en alguna criatura crustácea marina. Ahora sé que su diseño derivó de una arquitectura mucho más espléndida. El colosal trilito, que se sitúa en la entrada del poblado, está decorado con figuras talladas, pero que parece ser escritura. Un examen más detallado del tamaño de ese antiguo trilito me impresionó. Comprendí de inmediato que procedía de otro lugar, y había sido transportado allí con grandes dificultades desde algún lejano lugar. Pasé catorce días con sus noches lleno de miedo en ese poblado caníbal, y fui testigo de muchos actos repugnantes y viles. Tuvimos grandes dificultades de comunicación, aunque algunos habitantes entendían unas pocas palabras en mi lengua. Me trataron con amabilidad, y fueron muy hospitalarios desde el principio, como si me reconocieran de alguna forma. Nunca fui capaz de averiguar por qué. A pesar de que les dije mi nombre repetidas veces, se dirigían a mí con otro nombre similar. No puedo pronunciarlo, pero la aproximación más cercana es Laoth. Mientras los días pasaban, notaba que me trataban cada vez con mayor respeto. Esto no cambió mis sentimientos hacia ellos. Las diabólicas danzas empezaron a representarse durante los últimos días de mi visita allí, y pensé que se llevaban a cabo debido a un gran temor que se sentía de la jungla. Las danzas eran acompañadas por himnos cacofónicos, y solo terminaban cuando todos los participantes golpeaban sus palmas de mente sobre el suelo. Un grupo de logaraños me contó que iban a unas ruinas en las profundidades de la jungla, pero los vigilé en secreto y noté que tras esas silenciosas visitas nocturnas cuando regresaban sudorosos, había menos presentes que el número de los que habían ido. De todas formas, no quiero pasar más tiempo escribiendo acerca de ellos. Los iremos de aquí pronto. Estas pueden ser mis últimas anotaciones. El dolor que siento está empeorando cada vez más. Incluso el caminar ha comenzado a pasar factura. Mi cuerpo se está volviendo retorcido y deforme. Incluso sostener esta pluma es difícil. Esto no es una maldición. Desde hace algún tiempo he estado observando las ruinas espirales y los bloques ornamentales de los cron jeroglíficos o dibujos sobre ellos. Las serpentinas ramas de grotescos árboles que se aferran al cielo y los pozos silenciosos abiertos a las oscuras profundidades de la tierra me llevan a creer que me aproximo a mi meta. Estoy buscando ciertas ruinas en medio de la jungla. A mi lado, mi flaco guía caníbal sigue mirándome por encima del hombro con miedo, como si yo también fuera una criatura salvaje de la selva. A pesar de que hemos viajado hacia el norte hasta este punto, puedo ver por el musgo de la corteza de los árboles que hemos cambiado de dirección y nos dirigimos hacia el este. No confío en este caníbal. Observo pasivamente mientras mantenía un machete en su mano, como un gorila. Perdón, joder. Observo pasivamente mientras mantenía un machete en su mano, como un gorila loco me atacó. No olvidaré su expresión, desesperanzada cuando le vencí en la lucha sangrienta. Bueno, muy Lovecraftianoto y muy oculto ahí, la verdad. No había nada para mirar en ese sitio, por cierto, no podíamos sacar notas ni nada. Así que ahí está eso. Eso era completamente fluff. Pero nos pone en situación el tipo de cosas con las que estamos tratando. Vale, vamos a ver. Desde hace algún tiempo... Bueno, ¿cuánto es? Vale, vamos a ver estas dos notas. Y vamos a ver si sacamos... Si sacamos algo... Algo útil. Desde hace algún tiempo hemos estado buscando... Hemos estado buscando un libro en particular. El Time Board. La versión traducida del libro llamado Infinitus, que resulta imposible de encontrar. Infinitus fue escrito en latín de forma muy confusa y se atribuyó a Marinus, la alquimista y demonologista que escribió el antiguo y oscuro libro titulado Primitiva. Se cuenta que murió en su laboratorio en un incendio que estalló de repente. Su cadáver nunca fue encontrado. Fue realmente difícil encontrar el Time Board. Porque solo mencionar su nombre era suficiente para atraer la atención de quienes quieren saber lo que es realmente. Pues es Time Board más que Time Board. Pero bueno. O sea, no sé si en este caso es... En fin. El libro tenía que ser encontrado a toda costa, ya que el conocimiento que contiene es de infinita importancia para nuestro objetivo final. De acuerdo al Time Board, que incluye una gran cantidad de diagramas confusos y dibujos con la correcta coordinación y preparación, ciertas cosas pueden convocarse desde las esferas más allá de este universo, o incluso de la muerte. Con su antiguo conocimiento, los temas largamente olvidados pueden redescubrirse de nuevo. Con la ayuda del mapa, hemos descubierto el lugar donde serán convocados con el fin de lograr nuestro objetivo. A pesar de que los viejos textos nos dieron información sobre ellas, la localización de las tumbas no se especificaba debido a la necesidad de un secreto total. Descubrimiento, hecho el mes pasado por el señor Curwen, fue importante. Está en las criptas bajo una tumba que se encuentra en un cementerio realmente antiguo en el que los entierros se habían prohibido hace tiempo. La tumba antes mencionada está registrada a nombre de Samuel William Poer, que estoy seguro de que es una pista ya. Hmm. Samuel William Poer. Creo que he oído ese nombre antes, pero no lo puedo recordar cuando. Será mejor que lo recuerde, puede ser importante en el futuro. Ahí está. Por resultado de esta información, se determinó quién se despertaría de su largo sueño. Todos los preparativos para la vuelta atrás fueron realizados bajo el signo de la estrella de las Pleiades por el señor Curwen. Esto es cuestión de tiempo. Cuando, para aquellos que esperan en silencio desde sus oscuras tumbas que ese día llegue, todo empezará. Qué frase más rara. Vale. Había algo aquí que decía cosas. Ciertas cosas pueden ser invocadas. Vamos a ver. Esto me llama la atención. Podrían ser... Ah, esta era una pista oculta. Podrían ser esas cosas invocadas, incluso más allá de la muerte. Cosas. Era lo único que había que subrayar. Y... Vi algo sobre una tumba. Esto. Creo que es lo mismo. Está en las criptas bajo una tumba que se encuentra en un cementerio realmente antiguo. Aquí se mencionan algunas tumbas. Están buscando esas personas en una cripta. Vale. Y creo que hemos sacado todo lo que había que sacar aquí. Precisamente. Igual es por leerlo. Qué dureza. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Libros. La traducción libre de porción superior que fue escrita en un extraño sistema de cifrado. Tiene un talismán. Poner semillas de hinojo, incienso y mercurio para... Un cristal con la referencia de las Pleiades, el nombre de la estrella Pleiades. Supone que se refería a su símbolo. Nombre no es mencionado directamente en el pasaje. Debido a la influencia de las Pleiades con que se ha elaborado en un momento adecuado, un talismán preparado adecuadamente puede reunir a demonios y espíritus de fallecidos. Se puede aprender de ellos los temas y secretos que se... Se va utilizando el... Siendo aquel talismán y demás. Más cosas. 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 Cosas chungas. Si son todos el mismo, son todos el mismo. Y no puede decir que podamos leer más. Tenemos una cama aquí. No parece que tengamos nada más, salvo este telescopio. Que debe estar mirando... Debe estar... Algo que estemos buscando por aquí. No sé ni... Creo que ese telescopio está mirando a la montaña de Nordwood. ¿Hay una entrada? ¿Una cueva? ¿Puede ser? Bueno, pues hemos acabado en el ático por ahora, creo. Vamos a explorar un poco más, porque con tanto que he leído, al final casi no hemos hecho nada. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Podemos entrar aquí. Vamos con la casa de Ibar, al menos. La casa de cabaña. ¿Qué tenemos aquí? Está cerrado. Cerrado, eh. Vale, algo más. Ah, por aquí. Quizás si avanzo un poco pueda intentar abrir esto. También está cerrado. Algo más de pensar, que no tenemos nada más que hacer aquí. Quizás por ahora no podemos hacer nada más. Tenemos algunas pistas. Sabemos lo de la cripta esa. Creo que es lo importante que hemos venido a buscar aquí. Así que vámonos a marchar. Vamos a marcharnos. A ver si podemos ir al... Al sitio ese. Ok. Hmm. ¿ Cierto, la que decía que nos ruineramos aquí. ¿Dejaste esa nota? Después de su exploración de morir y cemeteria. No se preocupa. Nos vamos a cuidar de esta situación. Oh, bien. De todas formas, al menos esto es una coincidencia de sufrir. Realize que has olvidado que te damos la clave. Ah. Es hora de salir de aquí antes de que mi suerte se salga. Ok, gracias. Voy a ir ahora. Sí, sí. Me reconoce. ¿Pero cómo? Nunca lo había visto antes. ¿Cómo es que me conoce? ¿Y de dónde vino? No estaba en ninguna de las habitaciones en las que miré. Simplemente podría estar en el sótano, sabiendo que... Hola. Sabiendo que, bueno... Eso que en el sótano, pues... En fin, había... Que había un sótano. Vaya, hay una trampilla. Bueno, igual no lo llevamos en el sótano. No lo sé. Vale, pues lo que vamos a hacer entonces va a ser cortar aquí. Ahora sí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y, oye, al menos hemos tenido suerte. Y ha ido todo bastante... Bastante suave. Veremos si... Si el siguiente... El siguiente vídeo... Nos sale igual de suave. En cualquier caso, lo he dicho. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta entonces, como siempre... Adiós.